Buena gente, aquí de nuevo con todos ustedes, vuestro amigo CD King. Como siempre digo, un día más, un día menos, nunca se sabe dónde, cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras, en este caso, de nuestro amigo Rigoberto, aquí en Seven Dice to Die. Bueno, lo dicho, voy a dirigirme al pueblo. Vamos a alejar un poco el mapa para situarnos. Me voy a dirigir al pueblo y vamos a intentar saquear por aquí un poco estos edificios que... A ver si encontramos algo interesante antes de que se nos vaya la mañana y a media tarde nos iremos para casa, recogeremos un montón de... Dejaremos todo y iremos a recoger Klai y tal. Suenan por aquí pasos. Bueno, lo dicho, voy para el pueblo y ahí vemos que va pasando, a ver qué encontramos. Vale, esto está lleno de bastantes zombies, ahí a la derecha, aquí delante hay dos, allí tenemos más. Bueno, yo creo que deberíamos intentar entrar por otro sitio. O no sé si luchar y ir matándolos todos uno a uno. Vamos a intentarlo, venga, ¿para qué? Bueno, tenemos 176 flechas, no sé si puedo hacer más, no puedo hacer más porque no hay plumas. Vale. Pues es lo que hay ahora mismo. Bueno, no hay plumas o... A ver. Si tengo 19 plumas. Lo que no tengo piedras porque se me ha... He caído... He tirado aquí todas las piedras que tenía. Tenía muy pocas, 30 y tantas, y digo, las voy a tirar. Ahora no van a estar donde yo las he dejado, verás tú. Ahora ya habrán desaparecido, aunque no hace mucho. Bueno, voy a picar un segundo ahí abajo, que hay una piedra... Vale, pues... Aquí abajo hay un risco, le vamos a dar cuatro picotazos rápidos. Yo creo que ya 19... Vale, ya no tenemos más plumas, ahora sí. Pues vamos a tirar estas piedras. Y, hombre, tampoco es que tengamos muchas flechas como para intentar matar muchos zombies, pero... Algo es algo. Entonces, vamos a ver. Vamos a dirigirnos despacito. Mientras que no vengan perros, vale, ya sabéis que yo... Bueno, los perros que ahora mismo, como corren tanto, cuesta un poco matarlos todavía con esta mierda que tenemos. Bueno, mira, parece que nos han dejado en paz. Bueno, pues si nos dejan en paz, porque vamos a estar luchando. Vamos a intentar entrar, por ejemplo, en esta casa. Vale, ahora sí que parece que me han escuchado. O aquel ya viene a por mí, pues venga, vamos a intentar darle... Espera, que... Madre... A ver, señorita... ¡Quieta, hombre! Verá, al final me dará. Ahí, al suelo. La cabeza le ha bailado ahí un poco. Bueno, yo he cogido un sándwich, no sé por qué. Claro, es que atraemos tantos zombies. Bueno, me da un poco... ¿Ve? Por detrás hay otro, hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ponernos delante de él. Ahí. Y sin movernos mucho de este sitio, por el tema de... Ahora este hombre tiene frío. Una cabeza menos. Venga. Los enfadados. ¡Coño! Dispara, joder. Vale, aquí viene ya el perro. Ya lo hemos liado. Putos perros, madre mía, no nos dejan tranquilos. Viene detrás. Yo no sé si es mejor casi entrar. A ver si le conseguimos hacer como... Viene detrás. Viene detrás. A ver si deja de venir detrás, pero no quiere. Viene detrás. Al final me dará con la tontería. Míralo. Vale, ya. Ahí ha parado. A ver si no se va. Eh, tú, no te vayas. Ven. ¿Creéis que con unos cuantos flechazos seremos capaces de matarlo? Yo lo dudo. ¡Joder! ¡Corre, Rigoberto! ¡Hostia, que está aquí! ¡Madre! ¿Lo habéis visto por abajo a la izquierda? No me ha dado de milagro. Bueno, si ahora lo conseguimos dejar atrás aquí... Mejor porque ya no está en el pueblo. Tampoco es plan de matarlo. Pero si lo sacamos del pueblo, también es una buena opción. El caso es que ahora, después de haberle dado el flechazo, estará un poco mosqueado con nosotros y vendrá detrás nuestra, creo. Sí, míralo. Estamos cansándonos. Cuidado. O toma. En todo el ojo. Otro. Cuidado que viene por aquí. Vamos a torearle un poco. Ahí hay que me da. Suena muy cerca, ¿verdad? Y estoy cansado demasiado, diría yo. Como para jugar con el perro, que tenemos 19 de estamina y nos vamos a quedar sin poder correr y hacer sprint en muy breve tiempo. ¡Joder! ¡Uy, qué cerca está! ¿Qué cerca ha estado eso? Estoy a punto de cansarme. Dos, uno. O muero o lo mato. Esto ha sido más justo. Vamos, vamos, vamos. En fin. ¿Habéis visto? Hemos empezado bien. Bueno. Voy a volver al pueblo y ahora sigo con ustedes. Madre mía, madre mía, cómo ha empezado el capítulo. Vale, ya estamos de nuevo aquí. Parece que los zombies de momento han dejado esto tranquilo. Nos hemos encargado de eso. Vamos a ver el mapa. Aquí no hemos limpiado. Vale, vamos a empezar por aquella esquina. Bueno, vamos a mirar si puedo. A ver si tiene algo interesante esto. Ahora vamos a tirar el sándwich. Y bueno, si no hay más perro cerca, que ya habéis visto que hemos estado cerquita de no contarlo porque nos quedamos sin estamina y bueno, ya era él o yo. Bueno, ricoberto dijo, o tú o yo. Pues mira, tuvimos suerte y fue él. Pues mala suerte por él. Fue él el que murió. Aquí hemos estado, pero claro, vemos que hemos estado relativamente. O sea, tenemos muchas cosas por mirar. Esto sí lo miramos en la librería también. Pero bueno, estuvimos huyendo de zombies y corriendo y más corriendo. Entonces no lo hemos mirado como deberíamos. Vale, parece que no hay nada más. Aquí no hemos mirado, por ejemplo. Y arriba sí estuvo y no había nada. Vale, voy a ir así. Vamos a marcarlo. Y vamos a ir marcando y mirando. Si veo algo interesante en alguna de estas casitas o vienen zombies o pasa algo raro, pues ya sabéis. Ya os digo, estoy con ustedes. Vale, aquí tenemos otra caja de armas. De momento los zombies no hemos llamado su atención. Eso es un buen comienzo, creo. Claro, esto está cerrado, ahora tendremos que picar a ver si no los atraemos. Más que nada para que nos dejen tranquilos registrar un par de edificios 3. Ya he revisado las otras dos plantas de abajo y no había nada. A ver si aquí hay algo interesante. A ver, pues no mucho esto. Y yo todas estas mierdas las voy a... Bueno, esto es 493, de momento me la voy a llevar, pero... Si encuentro algo mejor la tendré que soltar. Bueno, pues voy a seguir buscando. Vale, aquí hemos encontrado la receta esta del casco, que no... Bueno, ya la teníamos, creo. Sí, ya la teníamos, pero bueno. Y los zombies parece que están... Nos han detectado, parece, porque los escucho hacer demasiado ruido, pero no sé por qué, por qué. Estoy un detecter, pero ellos están golpeando por ahí algo. No sé. Bueno, yo voy a subir aquí arriba. Bueno, tengo que ir decidiéndome en tirar porquerías y otras que sí, otras que no. Me he encontrado otra pistola con algunas balas, que no son muchas, pero bueno. A ver un momento. Mejor que tirarlo. Vamos a hacer basura. Venga, esta parte también la vamos a tirar, porque... Bueno, esta es buena, la vamos a dejar de momento. Venga, vamos a seguir por aquí. A ver si hay algo aquí. Una maleta. Mierda de cristal. Los zombies a su aire, parece que estaban rompiendo. Bueno, yo voy a seguir rebuscando. Vale, los perros suenan muy cerca y he decidido... A ver si me voy a caer, que estoy muy al borde de la ventana. A ver dónde están los perritos, porque si no están por aquí... Hola, perritos. A ver, te voy a intentar hacer ruido por aquí. Creo que es un solo perro, pero claro. A ver, vamos a probar por esta ventana. ¿Dónde coño están los perros? ¡Madre mía! No sé. Me da un poco de respeto bajar con la pistola y con los perros ahí, pero... Vamos a intentar salir a la calle. A ver si atraemos a los perros con cuidado. La pistola ahora parece que hace menos daño todavía que las flechas. ¡Madre mía! ¿Ha muerto? No, ¿verdad? ¿O sí? Ah, vale. Sí ha muerto. Vale, ahora viene el perro. ¡Hijo puta! Mira, tenemos una campa abierta. Aquí al pueblo. Que tengamos carretera para verlo. Así. Cuidado que nos va a matar. Lo tuyo no es mala puntería. Es peor. Mierda, que me he quedado sin bala. Claro, si es que tampoco he tenido un millón de balas. A ver, vámonos por aquí. Vale, el perro me ha infectado. Verás, al final me mata el puto perro. Véndate y vámonos de aquí. Que le den por culo. Son las dos y pico. Bueno, hemos registrado un par de casas más y tampoco es que hayamos encontrado una del otro mundo. El perro sigue detrás. Tendremos que volver a casa, que llevamos bastante cosas en el inventario. Vamos a tomarnos unos antibióticos y después, lo dicho, me voy a poner a farmear clay y cositas. Voy a ver si el perro, joder, sigue detrás. A ver si me quiere dejar tranquilo. De momento, no. Voy a coger, por si acaso, la ballesta. Cualquier cosa rara. Ahora sí parece que se ha ido. Pues el cerdo va a caer. Vale, ahora el cerdo corre. Cerdo. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Por culo al cerdo. En fin. Vamos a desguazar el coche. Ya que estamos aquí. Y lo dicho, me voy a ir para casa para tomar un antibiótico que, como veis, nos han... Nos han mordido. Nos han infectado y no queremos morir antes de tiempo. Por ahí viene ya un zombi porque me está escuchando hacer mucho ruido. Voy a terminar de romper esto, a ver si me da otro motor o algo mejor. O peor, pero otro. Si me da tiempo antes de venir al zombi porque el zombi está allá encima. Bueno. Pues nada, lo dicho, chavales. Nos vemos ahí abajo en casa. Desearme suerte a ver si llegamos sanos y salvos, por lo menos. Aquí hay un arrastrado que, bueno, ya lo esquivaremos. Bueno, hemos encontrado otra nota aquí que, bueno, la vamos a leer. Bueno, no la podemos leer. Paso de uno de pólvora. Vamos a leer la nota y a ver qué misión nos da ahora. Vale, hay que matar zombis policía en 24 minutos. Como tampoco tengo de momento zombis policía, pues no vamos a poder hacer nada. Se cumplirá el tiempo antes de conseguirlo, pero... Ahí tenemos la misión, ¿no? Para completarla en algún momento. Bueno, pues voy a seguir hacia el... Bueno, chicos, ya estoy aquí en casa. He estado mirando un poco. Bueno, quiero ver. A ver. Se supone que con esto... Es que no me deja porque, ¿ves? Solo me deja ensamblar esto. Y yo no lo entiendo porque se supone que tengo la receta de la moto. A ver, Recipe sería lo mejor. No, Cement Miser no. Ah, vale. Minibike gamblar. Vale, necesito... Sorrario en paz. Vale, he dejado... Vale, hombre, un momentito que voy para allá. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Podemos crashearnos la handlebars esta de la moto. Y a ver si ahora... No, ahora no me deja tampoco hacer nada con ella. ¿Cómo se hace para ensamblarla? Es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Sigue sin entrarme en la cabeza. Debería de hacer... A ver, se supone que esto es una parte de la minibici. Una parte de la minibici. Ensembla con otras partes. A lo mejor es que lo que he leído no es la receta, sino cómo hacer las partes. Pero no creo, ¿no? Yo he leído dos o tres libros ya. Y a ver... Recipes. Móviles. Necesitamos la batería. Hierro. Hierro no he cogido. Vamos a coger hierro. Que hierro de sobra por todos lados. Vamos a coger aquí mismo. Nos vamos a ir haciendo partes de... Ah, no, esto no es. Espérate, perdón. Cancela, cancela. Vamos a gastar aquí la batería. Y no quiero. Yo creía que esto era de la bici. Y esto no es de la bici. Vale, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no tengo... A ver. Mierda de bici. Bike. El sillón de mini... A ver si teniendo ya el sillón. Necesito algodón. Vale, no he cogido el algodón. El algodón lo tengo aquí abajo. Vamos a hacer el sillón de la bici. Así entre unas cosas y otras. Es que de verdad. Me parece un poco raro, pero... No sé cómo se ensambla esto. Si me falta algo. Me tiene que faltar algo. Está claro. Pero si he aprendido ya el libro. Ensambla con otras partes. Y... No, 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 no. No sé. No me deja. Porque si no me deja ensamblar. Como lo... El auger no sé qué es. ¿Qué sería un auger? La verdad que... No sé ni lo que es un auger. Aquí no aparece. Está claro. Y de bici ya no hay más partes. Ni hay más nada. Solo hay la handlebar. Y que ya lo tenemos crafteado. Tenemos el sillón. Tenemos esto. Tenemos ruedas. Tenemos una batería. Que no sé si nos... O el motor. Pero la verdad que me está dejando un poco frito. No saber qué hacer con la... Cómo montar la bici. Porque yo juraría... A ver un momento. A ver si es que hay que aprenderlo aquí. No creo. Ya tenemos un punto. Lo vamos a gastar en arquería. Que es un punto tampoco. Bike. Vamos a ver. Bike. Bike. No. No hay nada. Como es lógico. Yo que yo sepa. Yo estoy mirándolas todas muy detenidamente. Y no hay ninguna habilidad que sea de... Para aprender a bicicletas. La motocicleta. Yo he leído dos o tres libros de motocicletas. Y no entiendo por qué. No, no. No sé si alguien de los que estáis viendo el vídeo. Me podéis ayudar. Porque la verdad ya no sé qué tengo que hacer para terminar de forjar la... La bicicletita. Es que dice. Una parte de la minibici. Ensambla con otras partes y... En un chasis... En... En... En donde consigo un placer chasis. Vale. A lo mejor eso es lo que me falta. Eso lo puedo hacer o... A ver. Chasis no existe. O sea que no hay que craftearlo. Eso habría que encontrarlo. Dios sabe dónde. Pues nada. Lo he dicho. Como... Bueno. Son las seis de la tarde. Vamos a aprovechar. Voy a dejar aquí... Las piezas de la bicicleta y motores y cosas de estas. Voy a dejar todo lo demás por ahí. Y voy a ver qué hago. Voy a... Voy a buscar para toda la noche. Voy a buscar... Como he dicho. Iron Clay. Y... O sea. Lupón Clay y todas estas cosas. Y... Y a ver qué va pasando. Voy a dejar por aquí toda esta mierda. La piel... El cuero también. Y nada. Lo he dicho. Voy a... Voy a ver qué pasa por ahí. Bueno. Pues ya estoy aquí afuera. Voy a estar recogiendo un poco de Clay por aquí. Y... Y nada. A ver qué... Qué encontramos por aquí. Y cuánto Clay podemos coger. Y... Y a ver qué me da tiempo a farmear antes de que oscurezca. Vale. Aquí un tonto que nos ha visto cavando. Así que le vamos a... A decir hola tonto. Vale. Ahora se va. Este es el del cerebro destapado. Así que le vamos a dar unos cuantos de golpe. Vale. En el cerebro. Ahí. A ver si muere ya. Eh. Oh. Cabeza volante. Pues nada. A seguir cavando, chavales. Os quería comentaros. Ya que estamos. Mientras que cago aquí un poco. Eh... Me he acordado. Me he acordado. No sé si os acordáis aquí en el mapa. Cerca. Había el... El esto de chatarra. Que yo llamaba chatarra de guace. Que había algunos perros. Y bueno. Conseguimos matar unos cuantos. Había... Parecía que había minas. Porque algunos zombies explotaban por allí. Que nos mataron una vez. También por hacer un poco el tonto por aquella zona. Bueno. Total. Me he acordado. Y pienso que al ser un desguace de vehículos y tal. Con un poco de suerte. Podemos encontrar... Eh... La carcasa esta que dice de la moto. Para... Para poderla terminar de montar. Que yo no sé si es una pieza que hay que encontrar. La verdad que no lo sé muy claro. Pero... No perdemos nada. En ir allí. Y registrar aquello. Que ya que lo tenemos cerca de casa. Son las 8. Ya no vamos a ir. Pero mañana por la mañana. Nada más que amanezca. Lo primero que vamos a hacer es eso. Ir hacia allí. Y... A ver un momento. Que estábamos con el Clay. Estoy cogiendo arena. Y eso. Mañana por la mañana. Lo primero que vamos a hacer es ir allí. Y ya desde allí otra vez hacia el norte. Mañana es día 13. Yo creo que estos dos... Este día ya 13 y 14. Bueno. Si ya viene la siguiente horda en el 14. Así que ya... Bueno. Más o menos... Mejor mañana vamos a dedicarnos a saquear. Vamos a ir otra vez como hemos dicho. Lo suyo sería tener ya la moto para ir más rápido. Venir más rápido. Cuando tengamos el inventario lleno. Y la cesta de la bici. De la minibici o minimoto llena. Volver a casa rápido. Dejarlo todo. Volver a salir. Sería lo suyo. ¿Verdad? Pero claro. Cuando no la tenemos todavía. Pues habrá que seguir haciéndolo. Como siempre. A pateos. ¿No? Ir y venir. El caso. Mañana vamos a estar por ahí. Haciendo todo eso. Y... Mañana por la mañana. Primero la chatarra. Luego vamos a seguir por ahí un poco. Y... El día... El siguiente día. Pasado mañana. Ya nos vamos a tener que dedicar sí o sí. A arreglar nuestra base. Que está bastante mal. Como ya sabéis. Está bastante mal. Y... Y reforzarla un poco. Para cuando venga la siguiente horda. Así que nada. Voy a seguir aquí cavando un poco. Hasta que oscurezca. Y nada. Ahora nos vemos. Bueno. Eso. Que aquí estamos. Vamos ya para adentro. Bueno. Son menos 20. Pero es que me he quedado sin... Me he quedado sin pala. Y no puedo seguir cavando. Entonces bueno. Ya llevamos unos... 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 y pico de... Del ponclay. Arena no mucha. Lo que más hemos cogido es eso. Entonces vamos a pasar la noche tranquilamente aquí ya. Porque ya no me va a dar tiempo a craster una pala y volver a subir. Como digo. Y ya mañana vamos a ir lo primero a la chatarrería. A los de Guace. A ver que encontramos allí. Y si no pues... Pasado mañana. Vamos a bebernos esto. Que estamos un poco sedientos. Y nada. Vamos a pasar la noche. Hasta luego chavales. Vale chicos. Acabo de descubrir aquí el... Que se puede crastear en el horno. En la forja. En la... El minibike chasis. Y tengo la receta parece. Así que... Necesito Iron y Clay. Y como hemos cogido Clay y Iron también tengo aquí bastante. Vamos a poder fajarnos la motocicletita. Creo que merecerá la pena verlo. Bueno, tampoco hay tanto hierro. Yo pensaba que había... Ah, bueno. Aquí un minipico más. Vale. Vamos a coger un poco más de madera para alimentarla. Vale. Para alimentar la forja. Maderita por allí. Hierro y Clay. Y dónde está... A ver. Minibike chasis. Esto es una cosa. A ver. Pon el chasis. Vale. Sí, pero yo quiero... Joder. Necesito 20 de Clay. Y tengo 0, dice. ¿Dónde necesita el Clay? ¿Aquí o qué? Aquí no. Aquí tampoco. No entiendo. Yo esto no lo entiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Es algo que no me cuadra. Siempre... No es la primera vez que ya me pasa. Que me ha pasado antes y quería hacer otra cosa. Y a mí me raya la forja. Me han explicado el amigo Nelson. Yo se lo agradezco. Me ha explicado, pero yo me sigo liando un montón. Se supone que con hierro... Y Clay podemos hacer el Forger Steel, que lo tenemos aprendido, que es también con hierro y Clay. Pero no me deja. No sé... Bueno, vamos a entender esto. No sé si es que me hace falta la... Estoy pensando que puede ser eso. O... Ah, no. Vale, vale, vale. Hay que ponerla a funcionar con esos dos materiales. Y ahora... Ahora podemos hacer tanto Forger Steel, en principio, como la Minibike. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer ya un chasis de Minibike, que tarda 30 segundos. Y vamos a dejar aquí fundiéndose todo esto. Y cuando acabe de fundirse todo, vamos a hacer un montón de... Bueno, vamos a hacer Forger Steel también, todo el que podamos luego. Para hacer herramientas y tal de acero, que serán mejores que las de hierro. El Cooking Grid vamos a hacernos uno, que estoy viendo que... Bueno, esto nos sirve también para cocinar, que no sabía que se hacía aquí. Y voy a mirar, ya que estoy en la forja, a ver si hay algo más que puedo hacer en la forja. Que no puedo hacer en otro sitio. ¿Esto qué es? Ah, vale. Esto de pinchos, nada. Ah, vale. Los Bullet Caching estos, vale. Esto necesita Braz y Clay. Y los Bullet Team necesitan Lead y Clay, vale. Esto también tengo que hacer. Tengo que hacer para hacer munición. Pues nada, voy a pasar aquí toda la noche. Tranquilamente, haciendo estas cosas. Bueno, vamos a hacer la bici, ¿no? Ya que lo hemos dicho, la vamos a hacer. Un momento, que me la dejo aquí. Bike, Bike, Bike. Esto ya lo tenemos. Lo tenemos esto también. Vamos a venir aquí a la parrilla para poder poner esto aquí, para poder cocinar cuando nos venga bien. Y vamos a coger lo que nos queda aquí de la bici. Vamos a coger gasolina, vamos a coger cables, que creo que ya no hacen falta. Pero yo lo voy a coger todo por si al caso. A ver si por fin, de verdad, la podemos hacer. Y no nos falta nada. Y no nos falta nada. No me ven aquí la sombra, ¿no? Que estábamos pasando un poquito de calor. Y vamos a ver. Minibike, Scrap y Drop. Ya la estamos liando. Verás tú. Pon de chasis en tu... Ah, en tu cinturón. Vale, un momento. Un momento. Y ahora que hay que ir poniendo lo demás. No. A ver. Ah, vale, vale, vale. Un momento, un momento, un momento. Vale, vale. Ya entiendo. Ahora... Vale, aquí no la vamos a hacer. Está claro. Hay que hacerla en la calle. Si no, no la podemos sacar. Vale, pues entonces la bici la vamos a dejar para mañana por la mañana. Y la montamos en la calle en cuanto podamos salir. Para ella, para ver qué me hace falta. Me imagino que ya lo tengo todo, ¿no? El cinturón, el motor. Yo creo que sí. Entonces, nada. Voy a estar aquí toda la noche haciendo cositas. Balas y cosas con el Klai y tal. Y mañana por la mañana obtenemos nuestra bici. Creo que ella sí. Nuestra moto. Siempre le digo bici, pero bueno. Nuestra minibici, nuestra minimoto de juguete. Finalmente, nos vamos a ir en la motoreta a recorrer el mundo. Venga, chavales. Hasta luego. Vale, chicos. Ya me he hecho el hacha de acero, el pico de acero y la pala de acero. Y me estoy haciendo... Bueno, me acabo de hacer la hormigonera. Que la vamos a poner... Hombre, que quede bonita, ¿no? Aquí al lado de esto. Y la vamos a poner a hacer cemento. Que tenemos... A ver, puedes hacer arena con las piedras pequeñas. Vale, eso está muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí... Con crismi dos mil y pico. Eso está muy bien. Madre mía, qué ruido hace la hormigonera. Pero bueno, ella está ahí haciendo su cemento. Ahí la vamos a dejar. Y bueno, como también nos hace falta arena, vamos a hacer que haga... Después que haga dos mil cuatrocientos de arena. Lo que pasa es que nos hemos quedado sin piedras ninguna. Pero bueno, piedras ahora vamos a coger. Y nada, lo dicho, voy a seguir aquí... Sacando cosillas toda la noche. A ver qué vamos haciendo. Pues nada, chicos. Está a punto de amanecer. Y yo, pues como que me voy a hacer la moto. Ya si podemos. Vamos a ponerla aquí. ¿Y ahora qué? ¿Hay que ir haciendo lo mismo con todo o qué? ¿A otro lado? Ah, vale. Ahora se le pone... Vale. Le ponemos el cinturón. Le ponemos... Esto. Le ponemos la rueda. Vale. Me deja el motor abajo. Yo sabía que ya habría que bajar a por algo. ¿Esto qué es? Un candado. No sé. Bueno. Pues vamos a bajar por el motor que me lo he dejado abajo. Joder. Creo que la he cagado. Creo que la he cagado porque, os explico, creo que he usado el motor para la hormigonera y creo que no tengo más motores. Yo que pensaba que no iba a hacer falta. La hemos liado. La hemos liado. Pollito la hemos liado. Vamos a ver CD15, CD15, las putas cabezas. Pues motores no tengo más. Juraría que no. Lo voy a mirar por si acaso, pero bueno. Me parece a mí que la hemos liado, pero parda. A ver. La hemos liado, pero muy parda. No, no tengo más motores. Y ahora... Vale. No, no tengo más motores. Pues hay que irse rápidamente el motor de donde lo cogí. ¿De un coche o de un...? Vale. Vamos a ir entonces a lo que dijimos. Como la moto ya la tenemos casi hecha, solo nos queda eso. Vamos a coger... Bueno, voy a ver si me puedo llevar todas las piezas. Y así nada más que tenga la... Yo creo que sí. Vamos a ver. Voy a recoger las piezas de la moto. Me voy a ir hacia la chatarra, que hay un montón de coches. Y yo creo que allí tenemos que encontrarse así un motor pequeño. Y ya tendremos nuestra moto en funcionamiento. Llevamos gasolina encima. Y yo pienso que entre una cosa y otra ya lo tenemos hecho. Vale. Venga, Rigoberto. Coño, que te pesa el culo algunas veces que no es normal. Vale. La moto... ¿Qué hace? Tú, bájate de la moto. Ah, vale. Esto. Vale. Vamos a recoger todo. Pero ahora el chasis lo puedo recoger. Así. Vale. Me deja recoger el chasis. Vale. Entonces, lo dicho, me voy a ir hacia allí, que había coches y demás. Y vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Venga, chavales. Ahí nos vemos. Bueno, acabo de ver... Vale, perdón. Acabo de ver que el vídeo... Vamos a probar nuestra hecha de acero con un cactus. Me imagino que lo romperá de un golpe. Como el otro ya lo rompía, pero nos dará más fibra. Bueno, una misma fibra yuca, eso nos da más, pero bueno. Lo dicho, voy a dejar aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, como siempre, like, compartir, que me ayuda mucho. Y bueno, si suscribís, más todavía. Venga, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, chavales. ¡Gracias!